Esta mañana nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio el oficial de la Policía Cibernética de la Policía Estatal, Emanuel Esparza Ruiz. Oficial, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a hablarles de temas importantes. Con el gusto de saludarte, oficial. Además, vamos a hablar de la carrera atlética de la Policía Estatal. Platícanos un poquito de esto, quiénes pueden participar, cuáles son las categorías, y si hay algún ciudadano que les haya ganado en cuanto a velocidad se refiere. Ok, esta carrera va a ser el 14 de enero del 2024 en punto de las 8 de la mañana, punto de reunión, Avenida Gómez Morín, un kilómetro para los niños, 5 y 10 kilómetros para los adultos, en público en general, y policías. Es como para correr con los policías. Así es, pero tenemos una gran sorpresa, tenemos una carrera de exhibición de 50 metros de botargas. Ah, voy a carrera de botargas. Botargas, así es. ¿Y van a ser los policías quienes se pongan las botargas o ciudadanos? Policías y civiles. Así es, va a estar buenísima. Oye, es 14 de enero, justo cuando estamos todos con el propósito de hacer más ejercicio, de bajar los kilos de las posadas y de Navidad. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? ¿Hasta cuándo tiene la gente? ¿Y a dónde hay que ir? ¿O es por internet la inscripción? Los requisitos son, tiene un costo de niños, 100 pesos, adultos, 200 pesos, para inscribirnos en las instalaciones de la policía estatal de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Que es allá al lado de donde se sacan las licencias. Es correcto. Vamos a tener una torre de rapel para los niños, área donde puedan estar los niños. La verdad es que va a ser una fiesta fantástica. Ahora, también, hablando de actividades que se realizan dentro de la corporación policíaca estatal, pues hay una campaña para unirse a la fuerza del gigante. Quiero que me platiques tu oficial, ¿qué fue lo que te incentivó a ser policía estatal? Porque todos de niños tenemos este sueño de ser policías, bomberos, pero en tu caso, pues se hizo una realidad. Claro, existe, bueno, yo vengo de familia de policía, entonces yo crecí con eso, pero lo más importante es la vocación. Ese servicio de ayudar a las demás personas y que te paguen, de verdad, es que es una gran satisfacción. Es lo mejor que puede haber, ayudar a los demás. ¿Tú cuántos años llevas de policía y cómo es tu preparación? Para alguien que quizá no tiene la experiencia en tu caso, pues tuviste la familia, pero alguien que en su casa se dedican a otra cosa, ¿cómo fue la preparación para ti para convertirte en policía y cuánto tiempo fue? Llevo siete años ya de policía, entré a los 21 años. Son seis meses de preparación en la academia de policía, que ahora es una universidad llamada Unpol, donde pueden estudiar una licenciatura de ciencias policiales. Pues sales y empiezas a hacer tus entrenamientos diarios, tienes capacitaciones los 365 días del año. La verdad es que es un trabajo arduo, pero vale la pena cada segundo. Ahora también es una realidad que el tiempo ha cambiado. Sí. Y ahora eres policía cibernética. Así es. Es decir, hay aquellos delincuentes que se esconden atrás del internet, de una computadora, de un celular, y el trabajo de ustedes es ir atrás de ellos sin estar físicamente atrás de una patrulla o atrás en un operativo como tal, sino una investigación en la red que lleve a dar con su paradero. Claro que sí. En esta área de cibernética está abierta también la convocatoria para cibernética. Ocupamos gente con licenciatura. Como lo mencionas, buscamos, nosotros hacemos ciberpatrullajes, como lo mencionas, en redes sociales. Literalmente nosotros nos hacemos cargo de todo eso, de las redes sociales. ¿Cómo es un ciberpatrullaje? Cuando una gente nos reporta, oiga, es que me están hackeando mi perfil, oiga, es que me están difamando en redes sociales. Nos metemos a hacer el ciberpatrullaje y empezamos a recolectar toda la información. ¿Qué tipos de delitos han detectado? Bueno, nos han platicado aquí en varias ocasiones. Hay casos, pues, obviamente los robos, los fraudes, pero también hasta adultos que buscan a menores también para abusar de ellos. Eso se denomina grooming, lo tenemos tipificado como grooming, por adultos que se hacen pasar por niños para sacarles información, inclusive fotografías. Inclusive ellos pueden meterse, no por redes sociales, sino por los juegos que juegan nuestros hijos, juegan la remundancia. Ahora, yo quiero saber cuáles son los delitos más comunes cibernéticamente aquí en Aguascalientes. Robo de contraseñas, hackeos de WhatsApp, Facebook, suplantación de identidad, que se crean perfiles falsos, y fraude al comercio electrónico. ¿Y cómo podemos evitar nosotros ser víctimas? Porque a veces, digo, el otro día me llegó un mensaje de un banco en el cual no tengo ni tarjeta, decía, el cobro de esa cuanta cantidad está siendo procesado, y te ponen un teléfono. Entonces dije, esto evidentemente no tengo ni una tarjeta de ese banco, y dos, ni siquiera es el teléfono, viene de un particular. Claro, el banco es importante recalcar, nunca nos va a pedir datos personales. Si nosotros queremos información del banco, nosotros la solicitamos, pero el banco nunca nos va a pedir datos. Eso es el gancho para que demos clic en enlaces desconocidos y así vulneren nuestra información personal. Nos podemos cuidar de nuestras redes sociales con nuestras verificaciones en dos pasos, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, inclusive en el correo electrónico, que son candados de seguridad para que no nos lo hackeen. ¿Y a qué edad los niños pueden tener acceso a las redes sociales? ¿A qué edad ustedes pueden recomendar? Porque entendemos, por ejemplo, las cartitas del niño Dios de Santa, ya le están pidiendo el celular, el iPad, y nosotros lo vemos tan cotidiano, tan normal, que no sabemos lo que puede estar detrás, incluso hasta los videojuegos, de lo que hablabas. Así es, la edad recomendable que nosotros tenemos es a partir de los 13 años, pero con controles parentales, instalándoles lo que es un Family Link para que ustedes puedan ver el contenido que tienen sus hijos. Literalmente pueden ver con quién platican, qué aplicaciones pueden usar sus hijos. Si les van a regalar teléfonos, háganlo, pero con controles parentales. Sí, claro, es como darle una herramienta. Así es. No le regalaría a ser un niño un taladro, ¿verdad? Por así decirlo. Ni un vehículo. Ni un coche. Exactamente. Y aquí tienen la posibilidad de contactar o que los contacte cualquier persona. Oye, oficial, nada más para cerrar, si nos puedes platicar, si necesitan ayuda de la Policía Cibernética, que nos digan cómo buscarte y también para los que quieran inscribirse a la Universidad de Policía, cómo le pueden hacer. Así es. Para Policía Cibernética, números 449-346-2341. Estamos para atenderlos vía telefónica, vía WhatsApp, las 24 horas del día, todos los días del año. Muy bien. Si quieren integrarse a la Fuerza del Gigante, 910-2055. Número de la Policía Estatal, extensión 6635. Ok. Si quieren integrarse a lo que es una licenciatura en la UNPOL, el mismo número, 910-2055. Muy bien. Y finalmente la carrera el 14 de enero. 14 de enero los esperamos. En verdad va a ser una fiesta padrísima y lo mejor de todo es que todo lo recaudado vamos a ir a entregarlo a los niños en los municipios, en los puntos rojos. Todas las inscripciones va a ser para entregar regalos. Ah, muy bien. Pues ahí está. Digo, la verdad es que sirve que aprovechamos el año y lo empezamos haciendo ejercicio, conviviendo con la familia y también ayudando a estas colonias y a los niños que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos ustedes con su botarga. Sergio está más que puesto y Belén tiene amplia experiencia también en las botargas. Muchas gracias. Oficial Emanuel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oficial. Bonito día.